Oh, 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 oh. Tú me haces vivir, tú me haces vibrar, tú te llevas del cielo hasta el mundo del mar. Yo estoy por ti, me haces desirgar, tú estás a mi lado, no puedo respirar. Sin ti, nada me hace igual. Sin ti, no quiero descansar. Apera veo la mirada de estar a volar. Me llevo hasta donde estás. Apera veo otro recuerdo que estará en verdad. Se acaba en todo el de yo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Te abro marcar. No sé cómo para decirte que la vida sin ti no siempre. Si no, si no es. Un brillo a la mano del cielo, del golpe de manos vuelo. Tú me haces sentir, tú me haces sentir Te tengo a mi lado, que tú estés aquí La noche te espera, no puedo dormir Desespera, desespera, no quiero seguir Si, nada parece igual, igual sin ti No quiero desventar Te tengo a mi lado, que me haga volar Y me llevas a donde estás Dame a mi lado, yo no recuerdo Que es tan legal que se acaba el tiempo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!